Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciona la hora. ¿Qué presos políticos? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya.